Un oyente del programa de la mañana y me dice, José los uniformes, tuve que comprarlo. Digo, ¿dónde lo compraste? En la tienda. Entonces, ¿cómo le está llegando? Y eso se lo digo al Ministro de Educación de la República Dominicana, Peña Mirabal, ¿de qué se llama? Si Antonio Peña Mirabal, santiaguero, santiaguero, tenemos años escuchándolo aquí. 30 mil tropiezos y ahora el principal, uno de los principales tropiezos es el uniforme. El uniforme que se le prometió, que le quitaron el logo del Ministerio de Educación detrás, en el bolsillo, lo quitaron. Ya se lo quitaron. Sí, ya no lo están haciendo así porque supuestamente hay niños que se sienten mal porque hay otros niños. Que le hacen bullying. Sí, que llegan con otro pantalón hecho de otro lado, que sé yo cuánto, mira que a ti te lo dieron, a mí no me lo dieron. Bueno, entonces decidieron supuestamente quitar el logo del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Dice que por ese problema, por el asunto de bullying. ¿Pero qué va con esto? Cuando me decían esta mañana, vete a algunas tiendas de Santiago y te vas a encontrar con una cantidad de polocher y pantalones tirados en el suelo, que ya se lo supieron a las tiendas en Santiago. Casi todas las tiendas tienen ya un uniforme escolar. Eso, todas las tiendas lo tienen, casi todas. Más sin embargo, la escuela, a la que el gobierno le iba a mandar eso, no ha llegado. Entonces yo le decía a usted ahorita, a través de este programa de televisión, nosotros como dominicanos nos empantalonamos, nos va a llevar el diablo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? En un país que se respete, tal como le planteé el caso de Punta Catalina, me voy al caso del Ministerio de Educación de la República Dominicana. ¿Por qué no llama el Congreso Nacional al Ministro de Educación de Santiago, al Peña Mirabal? Interpelarlo y preguntarle a ese individuo, que si es que él va a esperar que pase lo que pasó con Navarro, que prometió un uniforme, inició el año escolar y llegó finalizando el año escolar. Coño, esos son los cuartos del pueblo. Para eso están los diputados. Entonces, ¿para qué carajo usted manda una porquería después que termine el año escolar? ¡Sin vergüenza, charlatán! Para eso están los diputados, hermano, para interpelar, para llamar a capítulos. Lo que pasa es que, como el PLD es mayoría, como el PLD es mayoría, comenzó la legislatura. Es un buen momento ahora, que estamos comenzando también el año escolar, que todavía hay planteles que no han comenzado, ¿verdad? No puede y no puede. Porque no los han entregado, porque están en reparación, porque algunos ingenieros ladrones se quedaron con el dinero que le dieron para las reparaciones. Es un buen momento para que haya una interpelación. Algún día veremos un grupo de legisladores que tengan pelotas, que tengan bolas, para que, no importando que sean miembros del partido que los llevó a esa curul. Es que no lo vamos a ver. Los interpelen. Que no lo vamos a ver, porque mientras en el país, a ocultas, se siga utilizando el dinero del Estado. Nuestro dinero. Los recursos del Estado Dominicano, los recursos del pueblo, utilizándolos para campañas electorales y beneficiar a un partido político de turno. Y cito el caso de Hipólito Mejía, cuando prometió que iba a barrer en unas elecciones, acuérdese, barrió en esas elecciones, que eran elecciones congresuales y municipales, barrió Hipólito Mejía, pero no pudo barrer con la reelección. Cuando Lionel Fernández dijo lo mismo, y la encuestadora Asisa, que ustedes ayer la pusieron aquí, la sacaron al tapete en este programa. Ah, ustedes somos el medio y yo. No, le estoy hablando del pueblo, porque el pueblo quiso exaltar a la encuestadora Asisa, que ha aceptado supuestamente, en casi todo, yo no comparto eso, de Asisa. Casi en todo ha aceptado. Asisa tiñó de morado el mapa dominicano, acuérdese de eso, que sale en todos los medios digitales y presos del país. Más sin embargo, ¿por qué sale? No es porque el pueblo está votando, es porque al pueblo se le está motivando a votar. ¿Cómo se motiva el pueblo a votar? Con los recursos del Estado. A través de la propaganda. A través del DAO. A través de los recursos del Estado. A través de solidaridad. Óigame, aquí hay lugares. Del bonoluz, del bonogás. Ajá, pero estos son caballaditas.